Hola deportistas, soy Inmen Rimo, este es el canal Inmen Rimo, para deportistas y bueno, hoy os voy a traer una coreografía si eres un instructor de aerobics y quieres ver algunos pasos nuevos para tus clases. Pues aquí tienes la coreografía. Primero te la hago tal y como queda y luego ya te la voy enseñando poquito a poco. Bien, vale, empezamos con el primer bloque. Son dos bloques, primer bloque tal y como queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y al otro lado igual, rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16. Ese es el primer bloque. Lo voy explicando poquito a poco. Luego la metodología poquito a poco. Rodilla y marcha. Hasta 8 tiempos. Bien. Rodilla. 5, 6, 7, 8. Rodilla y marcha. 5, 6, ahora introducimos paso toco. 8 tiempos. 7, 8, rodilla. 5, 6, paso toco. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos modificando. Rodilla y mambo. Y mambo. Y esas eran las marchas. Sigo con paso toco. 7, 8, rodilla. 2, 3, 4, 5. 7, 8, paso toco. Vamos a modificar el paso toco. Rodilla. Mambo. Mambo. Paso toco. Hago péndulo. Péndulo. Y marcha delante y detrás. Un básico. Rodilla. Mambo. Mambo. Péndulo. Pam, pam. 1, 2. Piso delante y detrás. Repito. Rodilla. Mambo. Mambo. Péndulo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Delante y detrás. Rodilla. Péndulo. Pam, pam. Y una vez que lo tengamos, vamos introduciendo más pasos. Perdón. Vamos introduciendo ahora más pasos en medio. Vemos lo que hemos hecho. El básico es repetir al otro lado lo mismo. Introducimos el paso toco. 8, 16 tiempos. Perdón. Y repetimos por donde llevan. Rodilla. Mambo. Mambo. Péndulo. 5, 6, 7, 8. Paso toco. 9, 10. 13, 14, 15, 16. Rodilla. 5, 6, 7, 8. 9, 11, 12. 14, 15, 16. Y empezamos a modificar esos 16 tiempos de paso toco que hemos hecho. Y haremos hacia allá doble. Marcha. Y ahora venimos hacia acá con marcha. Somos de total 16 tiempos. Repito. 1, 2, 3, 4. Quedo. 5, 6, 7, 8. Y marcha hacia acá. Bien. Que luego lo vamos a modificar. Pero todo sobre la marcha. Sigues haciendo el paso anterior. Rodilla. Mambo. Mambo. Péndulo. Péndulo. 5, 6, 7, 8. Doble. Ahora modifica si haces una V. Y cuando vas para allá. Pam, 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 pam. Las rodillas. El mambo. Péndulo. 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 Básico. Y ahora me voy doble. Pam, pam, pam. Haces la V. Y me voy. Pam, 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 pam. Bien. Ahora os muestro el segundo bloque tal y como queda. Son tres talones. Dando una vuelta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya os da la vuelta? Cinco, seis, me voy. Siete, ocho. V. Cinco, seis, delante. Marcha. Rodilla. Cinco, seis, siete, ocho. Rodilla. Rodilla. Nada. Patada. Bueno, os lo voy enseñando poquito a poco. Primera parte. Empezamos con tres talones y marcha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y te quedas hasta dieciséis. Al otro lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Marcha, marcha. Y te quedas... Vamos modificando la marcha. Vamos rápido. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. V. Y marcha. El otro lado, el talón. Un, dos, cuatro, cinco, seis. Marcha, marcha. V. Y lance. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. V. Y lance. Vamos modificándonos un poquito más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. V. Lance. Bueno, los talones que se tiran los vamos a girar mejor al final. Tenemos ahí esa parte. Ahora vamos a introducir en medio otros pasitos. Vamos primero haciendo marchas y luego los vamos a modificar. Empezamos otra vez. Talón. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La V. Y lance. Y ahora hago marcha o jogging. Dieciséis tiempos. ¿Vale? Estamos ahí. Pa, 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 pa. Dieciséis. La del talón. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La V. Y lance. Tan, tan, tan. Y jogging. Bueno, vamos modificando un poquito más. Talón. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Te desplazas. La V. Y lance. Y ahora aquí, que es la marcha, lo hago hacia adelante. Un, dos, tres. Rodilla. Un, dos, tres. Rodilla. Y me quedo otra vez en jogging. Vamos modificando poco a poco. Talón es otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La V. Lance. Delante. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí seguimos con rodilla. Nueve, diez, once, doce. Patada. Patada. Ya casi que lo tenemos. Talones. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La V. Lance. Tan. Delante. La marcha. Dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho. Rodilla. Rodilla. Patada. Patada. Y ahora ya empezamos a girar. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. V. Lance. Marcha adelante. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Dos, tres, siete, ocho. Rodilla. Rodilla. Patada. Patada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. La V. Los Lance. Ahora lo tenemos todo. La marcha. Rodilla. Marcha. Más rodillas. Patada. Patada. Y aquí está todo. Bueno, un aplauso, espero que te sirva, aunque no lo hagas igual, pero que te sirvan algunas cosillas, algunas ideas para tu clase. Nos vemos. Adiós.